Analistas nicaragüenses coinciden en que Estados Unidos aumentará la presión al gobierno del presidente Daniel Ortega, con el expreso fin de que garantice todas las condiciones para unas elecciones justas y transparentes. De lo contrario, afirman los expertos, podría incluso suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. El riesgo es muy alto. Pueden perfectamente suspender a Nicaragua de ser partícipe, de los beneficios arancelarios del DR-CAPTA. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, razón por la que el economista Michael Marenko considera que las elecciones transparentes son clave para la estabilidad del país. Si Nicaragua sale del DR-CAPTA, lo primero que se vería es un aumento considerable en los aranceles, en los impuestos que se pagaría para colocar productos en el mercado estadounidense, por lo cual Nicaragua perdería competitividad y atractivo como país exportador para el mercado norteamericano. Recientemente funcionarios gubernamentales manifestaron que el Estado garantizará transparencia en los comicios del próximo 7 de noviembre. Se espera que luego de las vacaciones de Semana Santa, la Asamblea Nacional convoque a los partidos políticos para discutir las reformas electorales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.